Gracias, y es que a esta hora de la noche se desarrolla una reunión para coordinar planes de seguridad en Misco, y será Adrián Soto quien nos brinde más detalles al respecto. Adelante, Adrián, buenas noches. Hace muy bien que buscamos al bares, queremos comentarles que en estos momentos estamos ubicados en el despacho de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, en donde precisamente ha acudido ya el alcalde de Misco, Neto Oral, quien sostendrá una reunión con las altas autoridades de seguridad del Ministerio de Gobernación, principalmente con el director de la Policía Nacional Civil, Neren Ramos, así mismo también con el ministro de Gobernación y el ministro de Seguridad. En esta oportunidad la vamos a solicitarle por acá al señor director que nos acompañe para que nos diga principalmente las propuestas que se tienen en cuanto a los trabajos que se implementarán para brindar seguridad, sobre todo en las rutas 10 y 11, que pues como ya sabemos, transitan de Misco, en el centro de la ciudad, y que precisamente hoy uno de los pilotos, pues, sufrió un ataque. Señor director, buenas noches, ¿quién nos puede indicar respecto a las propuestas y los principales lineamientos que se tienen ya establecidos para realizar este trabajo de seguridad? Gracias. ¿Qué le ha hecho hoy? Sí, muy buena noche. El día de hoy, pues, nos encontramos acá reunidos con el señor alcalde, Neto Bram, de Misco, los jefes de comisaría que cubren el municipio de Misco, el subdirector de operaciones, el subdirector de investigación criminal, todo un equipo de trabajo que estamos analizando precisamente los ataques sucedidos en los últimos días a pilotos de transporte urbano. Es una situación que nos preocupa mucho y que desde el momento que hemos asumido uno de los compromisos y una de las instrucciones que tenemos es trabajar para evitar este tipo de ataques a los usuarios y a los operadores del transporte urbano. Hemos logrado, a través de la presencia de la Policía Nacional Civil, disuadir, prevenir y reaccionar ante diferentes ataques. Sin embargo, el día de hoy tuvimos un lamentable ataque y, en ese sentido, vamos a incrementar la presencia de la Policía Nacional Civil en diferentes modalidades de prevención o de patrullaje. Vamos a abordar los buses, vamos a prestar la seguridad en las paradas donde los ciudadanos esperan el transporte urbano. Vamos a incrementar la presencia de la Policía Nacional Civil a través de patrullajes motorizados con Lobos Grill, los élites motorizados que ya están funcionando en este momento. Y a través de las unidades de inteligencia y de investigación criminal ya hemos logrado identificar las colonias que son utilizadas como guarida o como escondite de estos victimarios y vamos a estarlas tomando. A partir del día de hoy vamos a incrementar también los equipos de investigación para desarticular estos grupos criminales que están acechando a los ciudadanos guatemaltecos. ¿A cuánto se podría llevar el número de efectivos en este lugar, teniendo cuatro ciudadanos que ya se tienen? Tenemos 800 agentes destinados en las comisarías. En las dos comisarías tenemos más de mil agentes destinados a esas tareas de seguridad ciudadana y estaremos incrementando aproximadamente 300 efectivos más que van a realizar las diferentes tareas con modalidades muy diferentes de patrullaje. Con eso buscamos prevenir este tipo de acciones, disuadir o reaccionar en un momento dado sucede. Gracias, señor director. Concretamente, señor alcalde, la petición que ustedes tienen. Sí, agradecemos a todos los que hoy nos están apoyando en la PNC. Estamos muy consternados en Misco por los hechos ocurridos últimamente y por tal motivo hoy me reciben acá en la PNC para poder trabajar en conjunto. Es necesaria esa unión entre la alcaldía, entre la municipalidad y las autoridades que ven el tema de seguridad porque en conjunto podemos ir encontrando las soluciones necesarias para la inseguridad y la violencia que estamos viviendo en Misco. Estas extorsiones y estas muertes de tanto piloto que hoy nos aqueja en nuestro domicilio. Muy bien, gracias, señor alcalde. Ya saben, entonces, amigos, esta es la información que está surgiendo desde la dirección de la Policía Nacional Civil en donde se abordarán en estos momentos las altas autoridades el tema de la seguridad para voces de la Rota 10 y 11 y sobre todo todo el sector de Misco. Para esta información, volvemos al estudio. Buenas noches. Buenas noches, Adrián, y gracias por la información. Es todo lo que ocurre en torno a la inseguridad que se está viviendo sobre todo en el transporte público allá en Misco. Nosotros tenemos que hacer una pausa comercial pero en breve sigue las noticias, así que por favor, siga con Telediario.